Suárez que viajó en el avión de Messi, ¿no? En el avión privado de Messi con otros jugadores argentinos que llevaban a Messi. Es decir, lo dijimos, como el toto. Lo dijimos. Ese sticker te va a quedar contigo. Lo dijimos. Una botonera de estacionos informales, por ejemplo. Bien, que se fue, ¿no? Y después ahí se tomó otro vuelo para llegar a Uruguay, ¿no? Porque la cuestión era, ¿qué pasaba con Suárez? Se va derecho. Bueno, y ahí se vino y ahí veíamos entonces las entrevistas que le realizaban al llegar a nuestro país. Cambiemos de tema. Ayer la Intendecta electa por Montevideo, Carolina Cose, se reunió con los alcaldes. Lo habíamos hablado en el día de ayer con algunos justamente de los alcaldes. Y vamos a recibir hoy a la alcaldesa electa del municipio B, que tiene los barrios Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro, La Guada, parcialmente, La Comercial y Tres Cruces. Silvana Pizano, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Es un gusto estar acá. Silvana Sosa, además arquitecta, directora de acondicionamiento urbano de la Intendencia de Montevideo. Ejerciste además la docencia sobre género y urbanismo en Uruguay y en el exterior. Y es un poco también lo que querés trabajar desde la alcaldía. Bueno, una impronta. ¿Género y urbanismo mezclados, digamos? ¿Cómo? ¿Género y urbanismo mezclados? Sí, claro. Mirá, ¿cómo funciona eso? Aquí, bueno, aquí justamente a 200 metros de donde estamos... Las Pioneras. Tenemos a Las Pioneras, que es uno de los ejemplos donde pudimos justamente a través de, bueno, reivindicar la historia de las mujeres que fueron marcando su huella en la construcción de la ciudad. Ese fue un homenaje. Pero además tiene otro componente bien importante a partir de dos casas recuperadas del proyecto de recuperación de fincas que hemos llevado adelante como parte de la dirección del departamento en la Intendencia. y es un proyecto también que, bueno, se trabajó con los colectivos feministas justamente para tener un lugar desde el cual encontrarse, en fin. Claro. ¿Y qué otras maneras se pueden articular el género y el urbanismo? ¿Hay maneras de hacer una ciudad más equitativa o más feminista de alguna manera? Sí, por supuesto, porque partimos de la base de entender que los espacios no son independientes de cómo los vivimos las personas. Y bueno, y las personas, mujeres y hombres, por ejemplo, por nuestros roles asignados, vivimos la ciudad de una manera diferente. Generalmente, las mujeres, a pesar de que las luchas por la igualdad han hecho que hoy se compartan muchas más tareas vinculadas a resolver la cotidianidad de la vida. Estamos hablando, por ejemplo, de acompañar a los niños y a las niñas al médico o a las personas mayores, o a hacer las compras o, bueno, resolver esa cotidianidad, los cuidados, en realidad, generalmente aún están en manos de las mujeres. Y es su responsabilidad. Si nada de esto ocurre, independientemente del espacio, ¿no? Digo, si transitas por una calle, ¿quiénes son las que más accedemos o tenemos que tomar el transporte público colectivo? Las mujeres, porque tenemos menos coches individuales. En fin, hay una particularidad de vivir, de estar y también de soñar la ciudad, bueno, de acuerdo a esos roles. Y esto significa tener los lentes para darnos cuenta de esas diferencias para contemplar las necesidades y los deseos de toda la población. En tu programa hablabas justamente de proteger y defender la agenda de derechos. ¿Cómo será desde la alcaldía? Bueno, eso implica estar viendo a las personas que están en mayor situaciones de vulnerabilidad, ¿no? El municipio B es el municipio céntrico, es el municipio más consolidado, es el Montevideo, ¿verdad? Donde se desarrollan las actividades comerciales, financieras, ¿no? Nosotros tenemos 150.000 personas en principio habitando el municipio, pero por día entran... Más tres cruces, ¿no? Claro, tres veces más. ¿Qué significa esto? Que nosotros, en realidad, tenemos también muchas personas que por el desarrollo de actividades informales, por ejemplo, cuida coches, ¿verdad? En fin, están viviendo en lugares, en pensiones, por ejemplo, y también en personas que no tienen hogar y que aún están viviendo en una situación que no contempla los derechos humanos. ¿Y qué es lo que tiene para hacer el municipio allí? El municipio tiene mucho para hacer, tiene mucho para articular, para marcar la agenda de derechos en relación, ¿no? A, bueno, al propio municipio, a este nivel de gobierno, pero también a la intendencia con la cual se trabaja coordinadamente y, por supuesto, también con el nivel del gobierno nacional. Siempre se trabaja articuladamente para poder dar respuesta a estas problemáticas. Pero a esa gente que estamos hablando, gente que duerme en la calle, que vive en la calle, ¿hay algún encarado especial del municipio? Sí, por supuesto, hay... Es más, ya empezamos a hacerlo, por ejemplo, con este proyecto de recuperación de fincas, ya hemos destinado y hay una que está hace tres meses que está abierta, son centros diurnos, por ejemplo, se ha transformado, está en la calle Uruguay, casi... Bueno, en el cordón ha quedado estupenda, las personas pueden estar absolutamente todo el día, son proyectos sociales y para poder entrar con sus mascotas, dejar sus pertenencias, poder acceder al baño, a una ducha, a lavar su ropa, en fin, digo... ¿Es un proyecto de municipio ese? Es un proyecto coordinado, en realidad, entre los dos niveles de gobierno, departamental y municipal, e inclusive tenemos otros vinculados también con mujeres, con hijos e hijas, que han salido de la situación de calle, viviendas transitorias, que ha sido parte de una articulación también con el gobierno nacional, que están viviendo, son 13 viviendas, ¿verdad? Son proyectos que, bueno, son pilotos, hay que cambiarlos para un proyecto de escala, ¿verdad?, para poder transformar esta situación para el universo de estas personas, pero hay muchas cosas para hacer. ¿La contraparte del gobierno nacional es el Mides, en ese caso? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Fuimos a buscar convenios con el Mides. Siempre estamos, en todos los proyectos, eso forma parte de nuestra plataforma de trabajo, ¿verdad?, y lo que decimos de la participación real. En todos los proyectos estamos en una articulación continua, con los niveles de gobierno, pero también estamos con la academia, porque hemos desarrollado muchos de estos proyectos en vinculación con la Facultad de Arquitectura, con Ciencias Sociales, pero también con las organizaciones de la sociedad civil, que son las que están, además, ¿no?, digo, llevando adelante ese contacto continuo. Nos hemos reunido ahora hace muy poquito para dar respuesta también a esta problemática con el colectivo NITEP, ni todo está perdido. Ya tuvimos una reunión, inclusive, porque hay algunas de estas personas que están organizando nada más ni nada menos que una cooperativa de vivienda para, bueno, nosotros, cuál es nuestra responsabilidad. No solamente apoyar el proceso colectivo, sino también poner estos bienes recuperados de la ciudad a disponibilidad, como es el suelo urbano para la construcción de las cooperativas de vivienda, en el centro. Nosotros estamos respetando el derecho a permanecer de las personas en el centro. Bien, tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por la ley de presupuesto, obviamente, que implica, además, un recorte, pero también que podría habilitar la venta del dique Maguá. Y tu respuesta fue, si quieren hacer caja, que vendan la casa presidencial. Sí, ese es un Twitter que, con mucho énfasis y muy desde el alma, lo planteamos, es más, y lo planteamos en un momento en el cual el Gobierno Nacional estaba dando un mensaje justamente de que, bueno, tenía que vender algunos bienes públicos para financiar proyectos vinculados con la regularización y la relocalización de asentamientos irregulares. Ni siquiera ahí pensamos que con ese fin, ¿verdad?, debería existir el presupuesto de otro lado, pero ni con ese fin pensamos que, bueno, el camino es deshacerse de los bienes públicos. Pero, además, ahora, digo, no sé, hace dos... ¿Tiene públicos que están en desuso, muchos de ellos, no? Sí, sí, sí. El Estado tiene una gran cantidad de inmuebles y bienes que, digamos, de hecho, en el Gobierno pasado se hizo una lista porque hasta se desconocía cuáles eran, ¿no? Hay muchísimos, e inclusive hay muchos que están concesionados. Nosotros en el municipio, nada más, en el municipio B, tenemos más de 100 bienes departamentales que están concesionados ¿para qué? Para proyectos sociales, proyectos culturales, ¿verdad? Y entonces eso preserva la posibilidad del uso público porque una cosa es vender, ¿no?, la nuda propiedad y otra cosa es concesionar para que se mantenga en el uso colectivo, ¿no? Se me escapa, digo, en el caso del DIC de Maguas, un edificio histórico, ubicado en un lugar espectacular, estratégico y espectacular de Montevideo, me queda claro que es polémico, habrá quien opine que sí, que no. Claro. Las dos posiciones me parece que tienen argumentos. Pero, ¿cuál es el problema de vender una propiedad que alguien dejó en herencia al Estado y capaz que es una casa que está abandonada y con eso se puede realojar gente que está en los canteriles? No, bueno, pero no es el caso de lo que está proponiendo el Gobierno Nacional para la venta del DIC de Maguas. No, 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 por eso digo. Quiere construir su sede ministerial. O sea que ni siquiera tampoco para un fin tan noble. No, bueno, pero es que nosotros entendemos políticamente que la disponibilidad presupuestal para ese fin tan necesario e importante existe en otro lado y no con la necesidad de vender los bienes públicos. Porque hay un proyecto, producto de un concurso público muy, muy importante que se llevó adelante justamente cuando hoy la intendenta electa era ministra y en coordinación con la Facultad de Arquitectura y con otros actores que habilitaban a la posibilidad de un concurso que dio un proyecto en el cual toda la ciudadanía, todos los montevirianos y las montevirianas podemos formar parte de ese espacio que es estratégico. La Rambla es uno de los ítems que nos hace identificarnos con esta ciudad que todos amamos, entonces en realidad creo que hay otros caminos para generar presupuesto para esos proyectos que no es la venta de los bienes públicos. Silvana Pizano, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y antes de irnos a Cuba... Vía Confort cumple 60 años...